Vamos a continuar conectando con el señor Vera. Buenas noches, don José Antonio, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Muy bien. Don José Antonio, estamos hablando de esas declaraciones explosivas de la señora Orona. Declaraciones que, bueno, pues denuncia determinadas prácticas que por lo menos éticas no son y que afectan al partido de Santiago Abascal. Total. Lógicamente esto nos ponen en el brete. ¿Un partido conservador es necesario en España? En su opinión. Yo creo que sí. Pero claro, tiene que cumplir unos requisitos que a lo mejor los dirigentes actuales no están cumpliendo en el partido verde. Sí, bueno, evidentemente sí. Todo esto que ha dicho Macarena Olona, en fin, que ya venía un poco pues como dando algunas señales, pero ahora ya se ha explayado, sería necesario pues un poco adentrarse e investigar qué es lo que está pasando ahí. Y sobre todo, además, bueno, dar la oportunidad a la otra parte que dé una explicación sobre todas esas cosas que dice Macarena Olona, ¿no? Porque, bueno, también llama la atención, pues bueno, que lo diga después, antes no diga nada y la forma en que salió, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que también el comportamiento de la señora Olona ha sido un poco irregular, ¿no? Ha sido un poco extraño. Ahora, parece que el mar de fondo existe en Vox y con relación a esto que decía usted, que un partido como Vox sea necesario o no, pues evidentemente si los votantes le apoyan será porque es necesario. Lo que sí que es importante es que cualquier organización política que tengamos en nuestro país, pues sea lógicamente una organización que funcione con unas pautas carentes de irregularidad de todo tipo, ¿no? Y en este momento, pues digamos que Vox está un poco ahí en la cuerda, con muchas dudas que se tendrían que despejar, porque no se despejan, efectivamente eso va a hacer que todavía esas dudas se acrecenten más y sea más perjudicial, tanto para el partido como para las personas que creen en él, ¿no? ¿Usted cree que tiene que dar Vox, lógicamente, las explicaciones oportunas o directamente poner una querella a doña Macarena antes esas aseveraciones? Bueno, esa es otra opción, efectivamente, si tú consideras que ahí se han incurrido en delitos, en supuestos delictivos, pues en vez de sencillamente decir que es mentira lo que procede, y más o menos en un partido como Vox, que se ha dedicado a lo largo de su trayectoria de interponer muchísimas demandas judiciales, que en muchos casos incluso las puso la señora Rolona y que en muchos casos además han sido importantes desde el punto de vista del resultado, ¿no? El resultado positivo para esos planteamientos jurídicos. Yo creo que si es así, tiene usted razón, lo que tendría que hacer es que se sienta con una querella contra, una demanda contra la señora Rolona por calumnias, por injurias, por lo que sea, y si no, pues dar explicaciones, pero la callada por respuesta tampoco puede ser, ¿no? Y bueno, me temo que al final, que al final este tipo de cosas más bien lo que ocurre es que se dejan pasar para que en cuanto vayan pasando las semanas, los días, las semanas y los meses, pues se olvide y si te he visto no me acuerdo. Pues señor Vera, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo Rojo, recibo un gran abrazo. Un fuerte abrazo y buenas noches, don Jesús. Buenas noches. Señor Talmao, llevamos casi una hora hablando de este tema y aquí usted tiene mucho que decir porque lo que ha dicho la señora Rolona, respecto a todas las cosas que supuestamente podría estar fallando en vos, dejan en muy mala situación al partido de Santiago Abascal, si no se da una explicación contundente a todo esto que tendría que darse, ¿no? Bueno, empezando porque es el presidente de una fundación, presidente de Fitaleccio y que desde el partido esté pasando dinero a esa formación. Eso éticamente no está muy allá, ¿no? Yo tampoco lo entiendo y no me parece correcto. Si es un think tank, bueno, pues que lo digan. Es un think tank en el cual estamos metiendo dinero para que perviva en caso de que el partido caiga y crear, pues bueno, pues lo que son los think tank, ¿no? En definitiva. Pero claro, tú no puedes traspasar un montante económico de procedencia que viene del Estado a una entidad privada. Bueno, eso hay que aclararlo y hay que explicarlo, ¿no? Y de alguna manera, evidentemente, esa aclaración, esa explicación, pues tiene que ser clara, veraz y diáfana. Pero paralelo al tema económico, yo quería traer a colación el tema de que yo sí he visto, como muchos cargos electos de Vox, su falta de preparación y de capacitación. Aprovechando que está Vicente Montañez, yo siempre he puesto un ejemplo en Valencia, no lo quiero poner ahora porque creo que no es el momento, como se puede presidir, bueno, pues una alta institución en Valencia sin preparación ninguna y sin capacitación ninguna. ¿Qué es esto? ¿Poner gente a dedo también en altas instituciones para que de alguna manera sean atláteres de una institución central? Yo dejo la pregunta ahí. Pero claro, a mí ya me llama la atención que si paralelamente a un tema económico que no queda claro o por lo menos hasta ahora no se ha aclarado, resulta que tenemos la falta de capacitación y de preparación en los puestos de representación mayores que en este momento puede tener Vox, yo lo que creo es que tenemos un problema. Pues un minuto para terminar este tema porque no vamos a publicidad, muy rápido. A mí de todo esto, aparte del presunto abuso que pueda haber del dinero público que se ha depositado en manos de los partidos políticos en general y de Vox en particular, lo que me preocupa es los tres millones de votantes, de españoles, que desde su derecho y de su buena fe apoyan a un partido político que tiene los pies de barro, que a día de hoy su integridad personal y política, porque al final si solamente estuviese en tela de juicio la honorabilidad, el buen hacer de esos dirigentes, pues todavía el problema es que todo su mensaje está en liza, podría estar sufriendo la defensa de la nación española, la igualdad ante la ley, etcétera, etcétera, como consecuencia del presunto mal obrar de esas personas que están ahí. O sea, que a mí lo que me preocupa es qué pasa con esos tres millones de españoles que de buena fe han seguido votando a Vox. Yo, hilando un poco y como el tiempo finaliza, pues en la línea de lo que estaba comentando Juan Jara, yo daría un paso más allá. Es decir, creo que ha llegado el momento en el que alguien tiene que asumir responsabilidades. Creo que las ideas, el posicionamiento desde el punto de vista ideológico está por encima de las personas y en estos momentos hay personas en la organización que sobran. Y cuando hablo de personas que sobran no me estoy refiriendo a los concejales que ya se encargan de pasarlos por la picadora o los diputados que también los pasan por la picadora. Creo que en estos momentos hace falta que alguien en primera línea asuma responsabilidades y presente la dimisión. Porque si esa dimisión no se produce, lo que estaremos hablando es de la quiebra de uno de los partidos, para mí el único partido, que sigue representando las únicas ideas capaces de salvar a España. Traicionado por motivos económicos, traicionado por incapacidad, traicionado por el corto plazo frente a lo que sería el patriotismo y el proyecto de España. Le voy a hacer una última pregunta. ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que irse? ¿Qué tendría que generarse en el partido para que el partido se reforzara y saliera de esta crisis? Santiago Abascal debería de poner a disposición su cargo. Y si mucho me apuras, creo que debería de dimitir sin lugar a dudas. Señor Dalmar, muy rápido. Evidentemente, lo primero de todo, resolver todas estas preguntas sobre el tema económico, sobre la falta de capacitación y evidentemente quien tenga responsabilidades, que acate esas responsabilidades y que tome las decisiones que deba de tomar. Entre ellas, asumirlas. Pues amigos, la verdad que hemos intentado ser los más objetivos posibles en todo este tema, que es un tema muy serio. Y lógicamente somos de la opinión de que necesitamos un partido como vos, un partido conservador que defienda determinados principios, que lógicamente gobierne con el Partido Popular, pero claro, lo necesitamos no con pie de barro, sino con pie de acero.